Chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden hacer para ver partidas en Valorant. Entonces, hay una. Una forma de cómo podemos hacer eso es dentro del juego y otra fuera del juego, ¿verdad? Entonces, si quieres ver una partida en vivo, solo necesitas presionar Play y listo. Debe ser una partida personalizada y solo necesitas invitar a tus amigos a una partida personalizada aquí y luego. Ve a la opción de Observador y luego, por ejemplo, si dos amigos están jugando 1v1, podrás ver la partida. Para observar, solo funciona en partidas personalizadas, creo. Pero si quieres ver a tus amigos en el juego, jugar sin clasificar, competitivo o rematar, apura esa partida o lo que sea. Lo que tienes que hacer aquí es simplemente ir a Discord y unirte al mismo canal. Canaliza aquí o simplemente llama a tu amigo como Normalmente hacer aquí y luego lo que tienes que hacer aquí es pedirle a tu amigo que Comparte su pantalla presionando este botón y luego seleccionando Valorant, ¿verdad? Así que esta es la única forma en que puedes observar a tus amigos en otros juegos que no sean personalizados. Así que sí, eso es todo y si te ayudo, por favor presiona el botón me gusta y suscríbete para más. Vete. Bye.